La decisión de ingresar a una mina no fue para nada fácil, pero esta vez no queríamos imaginar el trabajo de un minero, queríamos vivirlo. ¿En qué tan peligroso es entrar a las minas? Legalmente cuando los terrenos son un poco flojos, se hace esta clase de enmaderao. La sensación de estar bajo toneladas de tierra y rocas, con altísimas temperaturas y casi nada de luz, era atemorizante. El corredor era tan angosto que nos obligó a pasar de a uno en conclillas. Los olores que se percibían eran muy fuertes. Hay que mirar bien dónde se pisa y bajo qué se está parado. Sí, ¿dónde está esa abertura? La abertura aquí, se llama resbalón. Hay mucha gente que a veces muere aplastada por eso. O sea, el camarógrafo debe salir de ahí. Exactamente. Ven, Choco. Los mineros pasan alrededor de ocho horas diarias o más en el interior de una de estas minas. Esta, por ejemplo, tiene 100 metros de profundidad. Y hay una sola cosa que ellos tienen prohibido. Las bromas. Es malo hacerse las bromas a Karen, pero bueno, una piedra de esas nos cae y nos licea. Un pequeño movimiento de rocas aquí puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Le revientan seis disparos y totalmente lo deja sepultado adentro. Otro de los riesgos con el que tienen que vivir son los explosivos. Si dejan la mecha muy corta existe la probabilidad de que explote antes de que los mineros salgan. Cuando ya no avanza a salir, tiene que abrir la boca para que no le revienten los tímpanos de los oídos. ¿Qué tienen que hacer primero? O sea, aquí descubrir lo que es la veta. Ensaquillamos y sacamos todo lo que es negro y eso se lleva al molino. De aquí se extrae el cuarzo. Por ejemplo, estos son los sufuros del cobre. ¿Cuál? Lo verde. Lo verde. Y esto medio azulado es el sulfato de plata, que tiene oro, tiene plata, tiene zinc. Lamentablemente llevamos al molino y lo que recuperamos es el oro. El resto se queda ahí. Ya era hora de salir, lo que también fue difícil, pues hay tramos que confunden. Sí, sigue nomás. Entonces, ahí. Gracias. Pero ingresar a una mina de pozo es mucho más riesgoso. Por nuestro bienestar, nos prohibieron entrar a esta. Pero solo fue necesario ver el estado en el que salían los mineros luego de seis horas de trabajo para entenderlo. ¿Vienen a entrar a la cara? Sí. No, voy a sacarla ahí. Toda su ropa está mojada, pero esto no es agua, sino sudor. Las temperaturas son altísimas. Deben bajar 160 metros. Y el único exceso de escape, si algo pasa ahí abajo, es esta escalera. Lo más difícil es que uno sale de la casa y no sabe si va a regresar o no a la casa. Si regresa vivo o si regresa en una caja. En estas zonas, todas las actividades giran alrededor de la minería. El 80% de la población se dedicaba a este oficio. Pero hoy, al menos la minería artesanal ha decrecido por el aumento de impuestos y regulaciones. Con cámaras de Edison Choco, Dayana Monroy, 24 Horas. ¡Gracias!